que tal amigos como están yo soy Marisol y el día de hoy estoy con hola yo soy Ricardo Méndez bienvenidos a un nuevo unboxing que creen hoy llegó el cartero y bueno que nos trae acá algo que dice cuidado 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 dice diversión peligro el contenido de esta caja es extremadamente divertido o ábrelo bajo tu propio riesgo y acá dice mira acá dice tu cámara está afuera tal vez quieras grabar esto o y no olvides hashtag break free challenge entonces pues ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos y que nos ha llegado entonces vamos a quitarla mira él lo va a hacer es que a la antigüita así como debe ser mira quítase y se ve claramente la marca de quien nos los entregó jajaja y aquí le puse el otro he aprendido a quitar cinta adhesiva de muchas cajas porque hay ciertos centros comercios bueno ciertos comercios que le ponen así los 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 la cinta a los juguetes entonces para no para quitárselo y no lastimar la caja uno ha aprendido a hacer esto con mucha delicadeza y mira ahí está listo y entonces mira es que lo vieron los de la aduana y dijeron tenemos que abrirlo y entonces pues bueno que trae una caja dentro de una caja así de nos quieren chismear que trae adentro ah 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 un momento eso que creo que es es hora de dormir ok pues trae antifazes y trae sal de ahí una cajota esta vez una caja dentro de una caja y nos mandaron el break free challenge jajaja spy code break free que la verdad híjole es que es un juego que se ve muy bueno es un juego para cuatro jugadores estos juegos se han vuelto muy populares en los últimos años pues prácticamente el año y medio han tenido mucha demanda porque son juegos de escape todos están encadenados todos están esposados y el dispositivo va a explotar entonces todos tienen que encontrar la forma a través de ciertos métodos de encontrar la llave y salir es es como la versión casera de entrar en estos cuartos enigma donde tienes que cumplir los retos pues aquí lo tienes en petit y para ti para todos tus amigos sin la necesidad de gastar excesivo dinero pero y está muy sencillo los pasos no en principio tienes que entrar al laberinto el número dos es que tienes que encerrar el número tres estás listo en el número cuatro tienes que resolver el laberinto y lograr escapar y el que gana es el primero que logra escapar prefiero romper gancho el envoltorio que romper la casa bueno entonces la primera misión es liberar el juego vamos a liberar el juego donde vienen primero que nada las instrucciones ayudadas pero bien viene aquí unas fichas de puntos quiero creer y aquí están los laberintos y aquí vienen ni más ni menos que las esposas aquí ya no hay nada más guau 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 y con todo esto nosotros tenemos que lograr el escape así es que superar el reto que ganar el reto y que ganarle a los demás obviamente entonces aquí están aquí en cada cada set de esposas bueno vamos a abrir uno ¿no? préstamele préstamele la de esa que hace el de este el de este de la de este para liberar la cosa esa para liberar el de este del de este y de la de esta ok bueno este es el primer set debe ser aquí tienes la llave de la de la wow de esto bueno este es esto se tiene que abrir a ver si me queda o si no ya no jugué no mira se me queda no pues es que está de abierta es que está abierto el candado ahora si ay perro si se siente como las de original todavía no me encierro entonces bueno ya vi que si me queda entonces está chido esto tiene 7 formas de juegos esto lo vamos a probar ya después en un jugando con para que vean como es y como es el reto de liberarse de los laberintos pero de mientras les vamos a decir que tiene 7 modos de juegos diseñado para de 2 a 4 jugadores entonces tiene una muy buena alternativa para para entretenerse ya sea si estás solito o con nada más un compañero está padre así tiene juego para un copa para una sola persona también ok entonces tenemos estos laberintos a ver ándale ok la idea de esto es que todos estén encadenados con esta vamos a probarlo llame el de este para liberar la de esta el de este vamos a abrir el de este para liberar la de esta uy pero si nos quedamos si aquí nos quedamos serán llaves universales son llaves universales han visto la película de eso a ver espero no tengamos que cortarnos alguna extremidad corporal como para encontrar las llaves ahí está bueno de entrada aquí ya estamos unidos encadenados au a verdad me voy a haber puesto del otro lado au ok ok cada cada esposa cada de estos blogs es que me equivoqué a ver déjamelo cada candado para que lo vea el público lo tengo que mover ok entonces uno tiene que encontrar ah claro tú estabas bien yo no sé el que estaba mal no es que creo que los dos tienen que tener esto a ver no no pues sí pero espérate ah ya 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 está ahora sí ahora sí para que se vea guayudo ok a ver ahí está entonces aquí aquí podemos crear las combinaciones y podemos poner nuestro abren aquí giran este y se zafa se abre entonces entra el laberinto tuc ahí ya entró y lo sellamos tiene un triangulito aquí que es como la marca para poder abrir entonces ¿necesitas ayuda Ricardo? estoy viendo como entra el laberinto espera espera yo también ya me perdí aquí está ah sí también tiene una guía aquí está este resaltado y aquí tiene como una guía de entrada entonces ya me quedé aquí ahí está bueno juego amigos ahí está ponemos así y da otra vez le volvemos a poner su de esta cosa ¿no? su tapita ahí está y entonces aquí lo divertido va a ser tiempo 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 vamos a hacer el reto tiempo a ver las fichitas ajá pero es que además ajá son ajá 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 sí lo lucimos sí ya estamos bien hasta aquí vamos bien hasta el puño queda igual que la ilustración de hecho muestra la ilustración para que se vea que el puño queda igual que la ilustración no 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 pero acá acá aquí está el puño ¿eh? ¿veron? quedó igualito ¿eh? y sin ver el instructivo sin ver el instructivo ok para jugar los cuatro juegos comienzan en nivel fácil con el ups ¿eh? ¿hay nivel fácil? el nivel fácil es la verde órale entonces fuimos al más difícil y se encuentra la forma de salir del laberinto moviéndose a la derecha o a la izquierda al mover hacia arriba hacia abajo y liberar la esposa que es la que que tenemos acá para poder sacar la llave y así entonces pero para o sea para digo fácil aquí hay como una guía realmente lo tenemos que hacer del otro lado no es con este así ¿qué es lo que dice? circulito no es que esto es en la parte de atrás ya ven que ahorita hice un ah claro por si no podemos salir aquí hay un una un 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 de emergencia aquí no sé si se lo podemos mostrar en este parece que estamos jugando al doctor aquí tiene como bueno aquí está el seguro para niños ¿no? entonces por si ya nos arrepentimos y no lo podemos agarrar porque aquí a la niña se le ocurrió por el más difícil aquí lo podemos liberar y ya estamos libres vamos a hacer un intento nosotros vamos a ver si podemos ¿no? entonces bueno se supone que este gana añades quien se libere primero si bien entendí y ganas puntos con eso exactamente gana mayor puntuación el que se libere primero y menos puntuación el que se libere después entonces aquí están distintos tipos de juego obviamente el verde es el más sencillo el amarillo es el de medio y el rojo es el difícil entonces no entonces se supone que tenemos que ponerle así pues güey ni vamos a cambiarlo al verde porque seguramente nos vamos a tardar mil millones de años y entonces así y uno le pone y se va moviendo y así y entonces dices para arriba y para abajo y la 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 y oh oh que interesante está está divertido eh lo logré oh rayos salí y lo hice bien eh le gané ay ya la atraparan a mi no yo me fui sabes que es el peor de sabes por qué me tardo porque no he cambiado a ver ándele bueno pues aquí está este manejo brilloso juego que se llama break free que nos mandan a tus amigos de Yulu está increíble está muy divertido y bueno pues lo vamos a probar ya después con todo el equipo de juegos juguetes y coleccionales en un jugando con para que sea mayor la diversión lo que vamos a hacer ahora es que les vamos a poner el rojo y no les vamos a decir no les vamos a explicar no contamos con que tal les vean este video pero no les vamos a explicar solo les vamos a dar las esposas está bastante divertido y si aprieta eh bueno pues bueno juego amigos muchas gracias por acompañarnos en este unboxing del juego del Spy Code Break Free cortesía de nuestros amigos de Yulu este nosotros somos Marisol y yo soy Ricardo y nos vemos en el siguiente unboxing si nos logramos liberar de esto aquí en Juegos Jujetes y Coleccionables chao chau 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 Gracias por ver el video.